Música Nos encontramos en los trabajos voluntarios de FEUSACH, acá en Villarroyes, Miña del Mar, construyendo una plaza. Creemos que es fundamental reconstruir esta plaza para reconstruir el tejido social que se vio tan afectado en los incendios de febrero. Realmente el escenario es muy devastador, pero agradecemos la ayuda y el apoyo de más de 100 estudiantes que han venido acá a trabajar. Música Cuando trabajamos del BUD, hartas personas como que estábamos súper afectadas, de manera como súper emotiva, así como casi llorando porque íbamos subiendo y se veían casas completamente destrozadas. Igual es fuerte estar acá sobre todo porque se nota que es un lugar popular, es un lugar pobre, entonces no es como gente que tenga muchos recursos para poder reconstruir rápido, de mucho menos. No me acuerdo quién nos comentaba de que ya no estaba llegando tanto la ayuda, entonces ahora era como más modo sobrevivencia. Igual se nota porque ya no anda mucha gente acá. Es lo mismo que nos comentaban ahora, que ya no hay tantos voluntarios, pero creo que es una buena instancia ahora como para venir a ayudar. Y qué bacán que los cabros se hayan motivado y se vamos a dar todos acá ayudando. Ver casas de estudia, ver gente que tiene muy poco y lo poco que tiene lo perdió, es algo que te destroza igual y tal vez te da más fuerza de ayudar, de intentar aportar tu grano de arena para que ellos se puedan parar, para que ellos salgan adelante y eso más que nada. Que nosotros venimos de una situación muy distinta, somos estudiantes, o sea, tuvimos la oportunidad de estudiar y no todos la tienen, entonces es algo que a todos nos llena de estar aquí, yo creo. El grupo completo que ha venido a los trabajos voluntarios se divide en tres puntos en el territorio de Viña del Mar. Un punto es el punto de acopio, otro punto está en la unidad vecinal donde hacen la comida y el punto más importante y que tiene la mayor cantidad de gente está aquí. Este proyecto incluye la instalación de bancas y basureros que van a estar distribuidos por todo el terreno, fueron diseñados y construidos por diseño industrial. Pretendemos volver para plantar árboles para las áreas verdes y poner las señaléticas que también son diseñadas por diseño industrial. En su comienzo, como en todas las cosas, hubo un boom de voluntarios, ¿cierto? De todas partes llegaron y paulatinamente ya después de la semana y media, dos semanas, ya comenzaron a disminuir y para nosotros nos cayó, pero súper bien que llegaran voluntarios de la USACH para poder echar a andar este proyecto que nosotros lo teníamos estancado. Cuando yo la veía desde la tele, como que creía que no podía venir a aportar mucho, pero como ya estando acá, veo como que sí podemos, hay muchas cosas que cualquier persona puede hacer, no hay que como venir con conocimientos anteriores de cómo construir casas, cómo construir bancas, porque literalmente hay trabajo para todos. Entonces aquí mismo como que uno va aprendiendo y va sabiendo cómo es la habilidad de uno y nos deja como que más adelante poder seguir viniendo con la experiencia que tuvimos ahora. Claro, la gente está desesperada, están pasando hambre y creo que eso es una rollada súper distinta para todas. Nosotros, claro, vamos a iniciar un nuevo año universitario y acá yo creo que hay niños que todavía no van a poder ni siquiera iniciar como sus clases en los colegios. Llegar acá en bus es como ver todo tan pelado, tan seco. Es muy choqueante. Ha sido una experiencia súper intensa, pero también muy linda sentir que aporta ahí en algo. A pesar de que sea una semana, es muy bacán, es muy linda.